En una intensa jornada de trabajo que se cumplió el fin de semana último, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, profesor Eduardo Estahidalgo, junto al primer regidor ingeniero Joe Rengifo Vázquez, hizo la entrega de cables eléctricos en asentamientos humanos de Yurimaguas, cuyos dirigentes y moradores realizaron gestiones para superar las dificultades en relación a este elemental servicio. El trabajo se inició en Las Praderas, asentamiento humano de nuestra ciudad, que recibió la presencia de la primera autoridad de la provincia, quien hizo la entrega de mil metros de cables autoportante para el tendido eléctrico que beneficiará a numerosas familias. El vecindario reconoció la voluntad de apoyo del burgo maestre. Posteriormente, el alcalde de la provincia se trasladó hasta el sector del asentamiento humano Plataforma COCEB2, donde del mismo modo entregó similar cantidad de cables para mejorar el sistema de alumbrado público y domiciliario de los vecinos de la zona. Asimismo, se hizo lo propio en la urbanización Santa Anita, donde se entregó 300 metros del citado conductor de electricidad. Cuando visitaron la municipalidad, con esa necesidad grande y ese anhelo que se veía en sus ojos y en sus rostros de las personas que visitaron, sobre esta gran necesidad de contar con un tendido eléctrico de mejor calidad. Los pueblos van creciendo y van desarrollando así, con el esfuerzo solidario y mancomunado de sus moradores y sus autoridades. En estos momentos de nuestra gestión, así como la luz y el agua, son derechos universales. Derechos que tenemos las personas en todo el mundo. Hay muchísimas necesidades en todos los asentamientos humanos, como en los barrios y en la ciudad. Pero de esas múltiples necesidades, tenemos que ir priorizando aquellas que son totalmente relevantes y más significativas. Por eso es que no dudamos, coordinamos con la parte administrativa y presupuestal para ver de qué manera podríamos adquirir este material y pueda servir finalmente para que ustedes tengan energía de calidad. Conforme se va poblando la población, los asentamientos humanos van creciendo, la carga eléctrica también se va haciendo más recargada y a veces la línea que se pone de inicio ya llega con el tiempo a faltar. Porque la energía eléctrica para conducirlo es como el agua. Cuanto más grueso viene el agua y fluye, tu presión de agua también es fuerte. Igual es la energía eléctrica. Cuanto con más cables más gruesos de mayor amperaje lleguen a tu zona, de igual manera también esta tensión o esta tensión de la energía eléctrica también llega de mejor calidad. Y a veces hace de que también por estos temas de cables que ya no reúnen las condiciones empiezan a quemar nuestros electrodomésticos y que ocasiona gran perjuicio económico a las familias y a todos, no solamente a aquellos que tienen dinero, sino a todos porque a nadie le sobra el dinero en esta vida. Y aquí nuevamente quiero reconocer y quiero felicitar a su dirigencia porque están dando muestras. No se han ido a decir, señor alcalde, ¿cuándo nos va usted a electrificar? Y hace años que estamos viviendo allí, necesitamos energía, es un derecho que tenemos, se fueron con un espíritu dialogante y de comprender. Y en ese espíritu dialogante, señores, llegó el entendimiento. Y luego de ese entendimiento, ahora llega la tensión. Y me da gusto reconocer que no se han ido a decir que queremos postres, que queremos alambre, que queremos. No, señor alcalde, solamente necesitamos el alambre, la mano de obra y los postres lo ponemos nosotros. Y eso es la forma de trabajar, el trabajo solidario. En épocas de crisis, si no nos ayudamos todos, vamos a estar simplemente pidiendo, pidiendo y lamentándonos de lo que nos está pasando. La jornada de la autoridad provincial concluyó con la supervisión de los trabajos de instalación de tubería para el desagüe del asentamiento humano Libertad del Paranapura, donde se registró trabajo mancomunado entre moradores, dirigentes y autoridades.